Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra jornada de trabajo, a nuestra jornada de estudio. Y qué mejor manera de empezar este día que hacerlo pues a través de la oración, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Pues como ya sabemos, este mes de febrero es el mes de la presentación del Señor. Pues el 2 de febrero, presentación del Señor, fecha en la que Dios fue presentado a todas las naciones. Entonces, empezamos pues nuestro día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues las intenciones para el día de hoy. Vamos el día de hoy a pedir y vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que ilumine a todos los científicos y a los gobernantes de las distintas naciones para seguir combatiendo esta pandemia que sufre y padece la humanidad. También pidamos por el incremento de vocaciones religiosas para que existan más hombres y mujeres que busquen de las cosas de Dios. También pidamos por el bienestar de nuestras familias, especialmente por las familias onilenses. Señor, escucha nuestra oración. Bueno, pues el tema que vamos a reflexionar el día de hoy dice, pues cada uno, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, cómo actuamos. ¿Por qué tienes que desanimarte por lo que te hacen los demás? Más, una bonita pregunta, ¿por qué tienes que desanimarte por lo que te hacen los demás? ¿Qué tienes que ver con eso? Siga adelante, aunque todo el mundo esté en contra de ti. Tienes que vencer, aunque te pongan miles de dificultades. Continúa sin desanimarte, porque eres el único responsable de tus actos. Chicos, vamos a reflexionar acerca de esta parte. Dice, cada uno somos responsables de lo que, de nuestros actos. Es decir, que todo aquello que nosotros hagamos, ya sea bueno o malo, todo aquello que nosotros decimos, la manera como actuamos, los únicos responsables vamos a ser nosotros mismos. Repito, sea bueno o sea malo. En la vida se presentan miles de dificultades, la vida no es fácil, la vida es muy difícil, pero ¿qué nos toca chicos? Frente a miles de problemas tenemos que seguir adelante. Aunque esté todo el mundo en contra de ti, tenemos que seguir adelante. Tenemos que vencer esas dificultades. Sabemos que se presentan miles de dificultades en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la institución donde estudiamos. Se presentan muchas dificultades, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que seguir adelante. Aunque el mundo esté en contra de nosotros, tenemos que seguir adelante. No tenemos que desanimarnos. No tenemos que desanimarnos, porque eres tú el único responsable de esos actos. ¿Qué quiero dar a entender aquí? Que de pronto, si en algún momento se te presenta un problema, por decir, voy a hablar específicamente de un problema que usted, bueno, la maestra le llama la atención porque no cumple con tareas, no cumple con las actividades, bajo en las evaluaciones. Se le está presentando un problema porque usted posiblemente se quede de año, se quede para remediar o un supletorio. Es un problema. Pero ¿quién es el único responsable de esa situación? ¿Quién es el único responsable de este problema? Usted. Únicamente que usted. ¿Por qué? Porque usted no hizo las cosas como debían de haber sido. Usted, muy irresponsablemente, no cumplió, no estudió, no se preparó. Entonces, hay que asumir esas consecuencias. O sea, cada uno de los seres humanos somos responsables de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Sea bueno o sea malo. Porque nadie hace algo o nadie debe de hacer algo porque otra persona se lo dice. No, usted actúa de esa manera porque usted cree que es así. Porque es su decisión. Porque ninguno debemos dejarnos influenciar por otras personas y que digan, no, haz esto, haz esto, haz lo de aquí, haz lo de allá. No, si tú lo haces, es tu responsabilidad. Porque en la vida se nos van a presentar personas que muchas veces son obstáculos en nuestra vida. Y te va a decir, pues, no hagamos tarea, mejor vámonos a jugar, vamos a hacer tal cosa, vamos a, qué sé yo. Se inventan miles de excusas. Y, pero tú, si eres una persona muy responsable, sabes que eso te va a traer malas consecuencias. No. No. Yo primero voy a hacer lo que me corresponde. Voy a hacer mis tareas, a cumplir mis actividades. Y una vez que estoy desocupado, de pronto podemos hacer lo que me estás indicando. Eso. Y de ahí tú no vas a tener, no vas a presentar dificultades. Porque estás cumpliendo con el mandato de Dios. Que debes hacer, debes hacer lo que se debe. Y no dejarse influenciar por ninguna otra persona. Dice, soy responsable de mi pensar. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de actuar. Me guste o no me guste. Los, los, los culpables no existen. Los culpables no existen. Es decir, bueno, no. Yo saqué esta mala nota por tal persona. No. Está diciendo clarito. Los culpables no existen. El único culpable es usted. Porque si no hizo la tarea, fue culpa suya. Porque usted flaqueó y se dejó de mal influenciar. Muchas veces, no solamente nos vamos a influenciar por otras personas. También muchas veces por la pereza. La despreocupación. La dejación. Hay que tomar mucho en cuenta, mi hijo. Eso, eso, eso es una gran verdad. Cada uno es muy responsable de lo que hace y de lo que dice. No podemos, este, echar la culpa a otras personas siendo nosotros mismos los únicos responsables. Cada uno es responsable de lo que sucede y tiene, y tiene el poder de decidir lo que quiere ser. Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado. Lo que seas mañana será consecuencia de tus actos hoy. Miren, qué bello mensaje. Lo que seas mañana será consecuencia de tus actos de hoy. Si tú quieres en la vida llegar a ser una persona, este, una persona preparada, una persona culta, una persona, este, instruida, eso lo vas a conseguir en el mañana, pero ese es el resultado de tus actos que vienen de un pasado. Vienen de un pasado. Es decir, que si tú iniciaste, pensaste y sigue estas indicaciones, estos consejos que les estamos dando, de seguro tú vas a salir adelante. Y serás mañana, pues, esa persona que tú soñaste ser, que tú querías ser. Lo conseguí, lo logré. No me dejé vencer por las adversidades o los problemas que se me presentaron. Yo luché y salí adelante. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Cada uno es responsable de todo lo que nosotros hacemos. Por lo que pensar dos veces antes de ir a echar la culpa de los errores cometidos a otras personas. Cada persona es responsable de lo que hace. No podemos echar culpa a las otras personas porque usted es el único que decide. Usted es el único que decide. Porque, vuelvo y repito, le podrán decir miles de cosas, que haga miles de cosas. Pero ¿quién va a decidir? ¿Quién decide por usted? No es usted mismo. Es uno mismo. Entonces, no echemos la culpa de nuestros errores a otras personas. Aquel que echa la culpa a otros tiene un camino largo de recorrer. El que se echa la culpa a sí mismo ya ha recorrido la mitad del camino. Aquel que no le echa la culpa a nadie ya ha recorrido todo el camino. Así que, mis niños, tengamos en cuenta, pues, estos mensajes. Estos mensajes que nos sirven para nuestra vida, para ser mejores personas, mejores seres humanos. Siempre tener en cuenta que los únicos responsables de nuestros actos somos nosotros mismos. Porque somos nosotros quienes decidimos si hacemos o no hacemos tal o cual cosa. No podemos echar la culpa a nadie porque usted es el único que tiene la decisión. Usted es el único que tiene la decisión de actuar, ya sea positivamente o negativamente. No se puede dejar influenciar por nadie. Bueno, chicos, vamos a terminar este momento de oración sin despedirnos de nuestro Padre Celestial. Pues, repitamos todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y damos también la bendición a nuestra Madre del Cielo diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos también a nuestra Madre María para que ella, pues, nos ayude y nos dé la luz del camino a seguir. Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu Santísima Inmaculada Concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena Madre, dame tu Santísima Bendición, que la vamos a recibir todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente día. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Pues, estamos, el día de hoy estamos 10, si no me equivoco, ¿no, verdad? Estamos 10. Ya. Agustos. Agustos. No llegó. Alay. Alay. No llegó. Vanguera. Presente. Beltrán. Presente. Bobadilla. Bobadilla. Cabezas. Cabezas. Carreño. Presente. Carriel. Carriel. No le sirve el micrófono a Carriel, Miss. Ya listo, mijito, ya gracias, ya vi. Estrada. Presente. Presente, Miss. Ya, Montiel. Presente. González. Presente. O. Presente. Jiménez Mirelli. Presente. Jiménez Solís. Presente. Lanis. Presente. Loaiza. Loaiza. Presente. Mendoza Cristel. Presente. Miranda. Presente. Ortiz. Ortiz. Presente. Parrales. Dailín. Ponce. Presente. Rodríguez María. Presente. Rodríguez Esteban. Presente. Sánchez. Presente. Villasís. Villasís. Presente. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a empezar. Octavo A. Octavo A. Y por aquí. Chicos, ya terminaron de entregar el taller número 3. Ya todos entregaron. Este, Ana Paula Ponce. Ana Paula Ponce. Ya entregó todos los talleres. No, mija, me falta. Pero ya, mi amor, yo ya le dije que usted tenía que haber entregado el día de ayer, ¿no? Sí. Ya, entonces, los tres talleres. Taller 1, 2 y 3. Tiene el informe de la casa abierta para ponerle que comparta. No, todavía no. Pero, mamita, ayer se le dijo, ayer se le dijo a la mamá y se le dio la indicación para que usted se ponga a hacer eso. Sí, mi mamá, mi mamá ayer me dijo, pero no tenía aquí la lacto. Y entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Hoy día, que aquí ya tengo la lacto. Ya, espero. Una vez que ya esté subido todos los talleres a la cuenta del modo, tiene que indicarme, por favor. Este, Jiménez Mirelli. Valentina. Valentina. ¿Ya entregó todos los talleres a la cuenta del modo? Sí, mi... Ana Paula, no me apague la cámara, por favor. Este, ya los entregó, seguro, niña. Porque no tiene ninguna... Este, le sale que no se ve sus talleres. Usted sube, pero no se ve. Yo te los reenvié. Ya listo. Pero están en la asignación, están en la asignación. Sí. Ya. Y cabezas no han entrado todavía, ¿no? Cabeza. Ya. Cabezas, ¿qué más? Alay tampoco han entrado. Que le está haciendo falta algo. Este, Bobadilla, no ha entrado, ¿no? Bobadilla, no ha entrado ya para pasar a hacer el... Y de ahí el resto ya estamos por ahí. Por aquí, ¿quién era esta niña? Listo. Bueno. Vamos entonces, este... Ustedes saben bien que estos días están destinados para hacer... Cabezas. Alejandro Cabezas. A ver, Alejandro. No tiene audio, Alejandro. Porque ya te... ¿Qué me pone el niño? Cabezas. Cabezas. Me pone la asistencia. Y por ahí lo vi también a este niño, Alay, que ya va entrando. Cabezas. Ya. Entonces... Cabezas. Active la cámara, Alejandro. Cabezas. Cabezas, cabezas, cabezas. Alejandro, a usted le falta el taller número 2, 2 y 3. Ya los entregó, Alejandro. Taller número 2 y número 3. Ya está entregado. Alejandro Cabezas. Y este niño, Alay, entró Alay. Sí, yo ya los entregué. Ya, entonces ya reviso. Este niño... No entró, no entró Alay. Alay, también quiero comunicarle algo. Alay, Alay, Alay. Escúchame, mijo, acá está. Alay, usted también ya entregó el taller 2 y 3. Alay. Sí, mi hijo. Ya, listo. Muy bien, ya. Entonces estamos... Estamos bien, ya. Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos el día de hoy a hacer una actividad. Primero vamos a hacer... Este, miren, esta semana está destinada para hacer una retroalimentación de los conocimientos que hemos venido viendo en este tercer parcial. Este, en este segundo quimestre, digamos así. Me gustaría que Ana Paula no te vayas a estar desconectando de ninguna de las horas de clase, mi hijita, porque están haciendo retroalimentación. Y si tú no has estado entrando a las horas de clase, esto te va a ayudar mucho para que tú puedas adquirir esos conocimientos porque has estado faltando, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar aquí y ahí vamos a hacer un taller. Ya, ese taller lo vamos a trabajar aquí en clase y lo vamos a hacer aquí en clase mismo, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo he puesto tres destrezas. Por el día de hoy vamos a... Entre hoy y de aquí tenemos, creo que si no me equivoco, el día viernes, ¿ya? Para hacer este refuerzo. Entonces, tenemos tres destrezas, la 340, la 455, 448 y 449. He resumido estos temas. Bueno, uno de los temas que vimos en la última clase fue los impactos de las actividades, impactos de las actividades humanas sobre los hábitats. Como le decía, los impactos vienen a ser el daño que ocasiona el hombre a los hábitats. Pero cuando yo digo hábitat, ¿qué cosa es un hábitat? Un hábitat es un lugar, escuchen bien, un hábitat es un lugar, es un área determinada donde se desarrolla la vida. Eso es un hábitat, un lugar, una zona, un suelo determinado donde se desarrolla la vida. Pero en cambio, en ese lugar, en ese hábitat, está habiendo una actividad que le está causando daño. En este caso, es esta contaminación, ¿ya? El haber arrojado tantas sustancias contaminantes a este suelo, tantos desechos orgánicos, inorgánicos, y muchos de ellos en descomposición. Ya cuando pudo haber sido tratado de mejor manera. Entonces, este es un impacto, es un daño que la actividad humana le está causando a los habitantes. Cuando digo actividad humana, es el hombre. Al hombre me estoy refiriendo. Hombre en sentido general, ¿no, verdad? Hombre, mujer. Dice, ¿cuáles son las actividades humanas que más dañan nuestro hábitat? ¿Cuáles son esas actividades? Grábense, por favor. ¿Qué actividad humana es la que más daña los hábitats? Dice que es la agricultura, chicos. La agricultura es la actividad humana que más daña los hábitats. Es la causa principal de destrucción de los hábitats. También hay otras causas. Otras causas, como por ejemplo, la minería, la tala de árboles, la sobrepesca y la proliferación urbana. La destrucción de hábitats es actualmente causa más importante de la extinción de las especies. El hecho de que se destruya ese suelo por la agricultura, la minería, la pesca, la van a pagar las especies que viven en ese lugar. Porque esas especies se van a extinguir, van a desaparecer, porque ese lugar ya no está propicio, ya no está apto para que ellos puedan vivir allí. Por decir, miren, miren este ejemplo. Si aquí en este bosque existían muchas especies, muchas aves, muchas especies de manera general, ¿dónde van a vivir ahora ellas si ya están talando todos estos árboles? Miren, esta es una tala excesiva de árboles. ¿Qué va a pasar con esas especies? Si no tienen dónde vivir, entonces van a desaparecer, pues, se van a extinguir. Se van a extinguir. Entonces, hay que dar remediación a esta situación. Bueno, por ahí. Veamos ahora acá. Vimos también que es la biosfera. La biosfera es el sistema formado por el conjunto de seres vivos del planeta y sus relaciones. Si yo le llevo a poner en el examen que es la biosfera, usted me puede contratar simplemente que es el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y sus relaciones. Y sus relaciones. Nada más. O también puede ponerle, puede ponerle que es el espacio, es el espacio, la biosfera es el espacio ocupado por los seres vivos o donde se desarrolla la vida. Así de fácil. Me pone, es el espacio en el cual se desarrolla la vida o simplemente la biosfera es el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y sus relaciones. Así de fácil. ¿Ya? Ahora, tenemos acá. ¿Cuáles son los componentes de la biosfera? Tenemos tres componentes principales. Es decir, las tres partes que componen la biosfera. Tenemos aquí la geósfera. Que digo geósfera y al mismo tiempo estoy diciendo litósfera. ¿Ya? Tenemos la hidrósfera. Hidro, hidro, agua, hidrósfera. Y luego tenemos la atmósfera. La atmósfera. Yo digo geósfera y digo litósfera y me estoy refiriendo a la parte sólida. Me estoy refiriendo a la Tierra. A la parte sólida del planeta. ¿Ya? Entonces, esa parte sólida tiene, se compone de tres partes. Que es el núcleo, el manto y la corteza. ¿Ya? Entonces, si yo le llevo a poner, dígame, este, selecciona, yo le pongo en el examen, digamos. Seleccione la opción correcta. La parte o la porción sólida del planeta Tierra se llama hidrósfera, atmósfera o se llama geósfera. ¿Qué escogería? ¿Qué escogería? Geósfera. Geósfera. Póngame atención, Ana Paula, ¿sí? Entonces, se llama geósfera. ¿Ya? O me puede poner litósfera y yo le voy a aceptar. ¿Ya? Puedo poner la parte, cómo se llama la capa de la Tierra. ¿Cómo se llama el componente de la biosfera? Que está formado por una sustancia líquida, sólida o gaseosa. La hidrósfera. La hidrósfera. De esa manera, de esa manera pueden encontrar. Puedo poner selecciones. Yo puedo poner, por decir, este, pongo geósfera y pongo acá al frente el concepto para que usted relacione. Una, puedo poner hidrósfera y acá al frente pongo el concepto de hidrósfera, componente líquido de la Tierra. Yo puedo poner acá atmósfera y de lo del frente pongo es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra y usted ya sabe que es la atmósfera. ¿Sí? De esa manera. Ya, muy bien. Ustedes son muy pilas, muy inteligentes. La importancia de cada una de estas capas. Estas capas son muy importantes, chicos. No puede faltar ninguna de ellas. Imposible. La atmósfera. La atmósfera tiene un papel importantísimo en la vida del planeta. ¿Qué hace la atmósfera? Dice que filtra, filtra radiaciones solares perjudiciales, especialmente gracias a la capa de ozono. Dice que también esta capa mantiene el calor del planeta, reduciendo el contraste de temperatura entre el día y la noche. Mantiene el calor del planeta. Recuerden que yo les decía que los rayos solares caen acá a la Tierra y luego ese calor, parte de ese calor se regresa al espacio. Y entonces, aquí, en la capa de la atmósfera, se va quedando parte de ese calor. ¿Para qué? Para mantener el calor del planeta. Para mantener una temperatura y que sea adecuada para la existencia de la vida. ¿Ya? ¿Qué más nos dice de la atmósfera? ¿Qué más nos dice de la atmósfera? ¿Contiene gases necesarios para la fotosíntesis y la respiración de los seres vivos? Importantísima para la fotosíntesis y la respiración de los seres vivos. Esa es la importancia de la atmósfera. Por ahí he puesto una por lo menos. ¿Ya? Dice, ¿qué es el cambio climático? Cambio climático. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Cambio, variación global del clima. Cambio del clima. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Y se produce sobre todo los parámetros climáticos. Tenemos las temperaturas, precipitaciones, nubosidad, etc. Además, hay muchas, hay diversas escalas, hay diversas escalas que, escalas de tiempo. Entonces, ¿qué ha sido el cambio climático? Simplemente una variación, una variación del clima, variación global del clima. ¿Ya? Y se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Es decir, que el cambio climático tiene acciones, vienen a ser causas naturales y causas antrópicas. ¿Sí? Porque quiero estar diciendo. Bueno, causas naturales y a la acción del hombre o también causas antrópicas. Yo lo llego a poner con este término. ¿Ya? Si le llego a poner con este término, es lo mismo. La acción del hombre o causas antrópicas es lo mismo. Es lo mismo. Recuerden que desde el séptimo les vengo ya enseñando eso. Así encontré este concepto en la diapositiva. Dice, es la modificación del clima. El cambio climático y la modificación del clima atribuido directa e indirectamente por la actividad humana. Provocando alteraciones de la atmósfera. La variabilidad natural del clima que puede observarse en los diferentes periodos. Veíamos acá otro de los temitas que veíamos era acerca de la importancia del agua. Esto me imagino que tiene que estar muy claro. Muy claro. Lo explicamos. Se trata acerca del cuidado, la preservación de este recurso que es importante para nuestra vida. Qué se debe hacer. Cuáles son los errores que se cometen muchas veces cuando la gente lava sus carros con las llaves abiertas. Qué se debe hacer. Utilizar un balde. Cuando nos cepillamos, mojar el cepillo y cerrar la llave. Cuando nos duchamos, nos mojamos el cuerpo, cerramos la llave y así sucesivamente. Si vemos que de pronto está en mal estado la llave, cambiarla porque gota a gota se perderán litros y mililitros de agua en cantidades. ¿No es verdad? Así mismo, no dejes el inodoro, se pierde el agua. Muchas veces están dañadas este sistema y está que se escurre el agua. Recuerden que esta pérdida ocasiona también pérdida económica, dinero, porque después nos damos cuenta que esas planillas son sumamente altas, ¿no es verdad? Sumamente altas. Y no tenemos muchas veces con qué pagar, pero no nos damos cuenta de ese daño que estamos ocasionando ese desgaste de agua, podría decirse. En este momento vamos a comenzar a trabajar, a desarrollar estos temas que son de ayuda para el, son de ayuda para el examen, son de ayuda para el examen. Aquí les voy a presentar, aquí hay, por el día de hoy hay 10 preguntas que las vamos a resolver en clase. Las vamos a resolver en clase. De acuerdo a lo que acaba, la retroalimentación que acabamos de hacer el día de hoy, vamos a resolver estas preguntas en clase. Saquen una hojita o saquen su cuaderno de, su cuaderno de una carpeta, una libreta, no sé dónde ustedes puedan hacer, y vamos a comenzar a desarrollar. Ponen taller de retroalimentación de ciencias naturales y comenzamos. Ya, aquí pongo, ponen taller de retroalimentación y ciencias naturales, ya. Vamos a desarrollar aquí en clase, ¿sí? Ustedes tienen las diapositivas, así igual como se hizo en el primer quimestre, todos tienen sus diapositivas, entonces, ¿qué es el movimiento? Yo voy y busco, ¿qué es el movimiento? Y voy contestando. Luego viene, dice acá, defina los siguientes términos, buscamos lo que es el desplazamiento, la rapidez, la velocidad, la aceleración, y ponemos esos conceptos, y así sucesivamente. Pero esto lo vamos a hacer aquí en clase. No dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Ya listo, comencemos. De ciencias naturales. Ya estamos. Cuando termine de copiar hasta la pregunta 3, me indican, por favor, para poder avanzar. Gracias. 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 Karin, está dormida, Karin. Gracias. 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 avanzar a la 4 me avisa para avanzar a la 4 me avisa para avanzar la 4 me avisa para avanzar la 5 me avisa para avanzar la 6 la 7 la 7 la 8 la 9 la 8 Gracias.